Que sentí que en tu corazón no hay pena ni lugar Ya no te conozco todo igual, como si hubiera sido un sueño Pero sentí que tú y yo ya no eras igual Ya no te conozco todo igual, como si hubiera sido un sueño Mira si yo te calmero, mira si yo te calmero Tengo celos del aire porque caricia Mira si yo te calmero, mira si yo te calmero Tengo celos del aire porque caricia La pasión que desata en su mirada se aclava Agua es mío y le da fuerza a mi alma Y ella reina en mi deseo y me sabe a caramelo Y sueño con tus besos que me llaman por momentos Y el recuerdo del aroma llevo dentro Y sueño con tus besos que me llaman por momentos Y el recuerdo del aroma llevo dentro Y así yo te calmero, mira si yo te calmero Tengo celos del aire porque caricia Y así yo te calmero, mira si yo te calmero Tengo celos del aire porque caricia Y hay porque caricia Y así yo te calmero, mira si yo te calmero Tengo celos del aire porque caricia Tengo celos del aire porque caricia Música 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 Gracias.